Estoy llamando locamente a la enamorada de un amigo mío Sé que estoy errado, pero esa historia no sé cómo empezó No sé qué voy a hacer, son cosas sin razón Me siento infeliz de hacerlo sufrir Todo empezó en aquella fiesta donde ella vino de pronto hacia mí Y sin saber cómo ni cuándo la tuve en mis brazos y un beso le di A casa la llevé, mi alma la entregué Al otro día de nuevo la vi Y sin conocer la cruel realidad Siempre nos seguimos viendo casi sin pensar conocí la verdad No quiero pensar en ello, pero esa historia debo terminar Todo empezó en aquella fiesta donde ella vino de pronto hacia mí Y sin saber cómo ni cuándo la tuve en mis brazos y un beso le di A casa la llevé, mi alma la entregué Al otro día de nuevo la vi Y sin conocer la cruel realidad Siempre nos seguimos viendo casi sin pensar conocí la verdad No quiero pensar en ello, pero esta historia debo terminar De un amigo mío De un amigo mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!